A que le celebramos en su AU porque estamos con el divisador de series, ya lo recibió Coti. Qué alegría tenerte otra vez, Gonza, querido. Gracias, Miguel. Querido, un placer estar acá. Vamos todavía, ¿eh? Bueno, hablaste de la serie del momento, pero no es la única serie del momento, porque la otra serie es Argentina, que viene batiendo todos los récords, ¿no? Una serie que, te diría, la serie argentina más vista y más comentada este 2023, pero una tapada, no la tenía nadie. No la tenía nadie, ¿no? La gente que conocemos a su creador, a Santiago Koroski, sabemos un poco el potencial de ese muchacho que viene trabajando hace mucho. No solo por fuera de la cámara, sino eres el sombrilla de Casi Peliz, el Marcos de Barrilete Cósmico, que acá lo nombramos. O sea, un actor, está en el reino también, pero también un creador de humor que viene hace muchos años. Pero los que no tenían esto, apareció una cosa medio tapada y realmente fue un verdadero éxito. ¿Por qué es un éxito de Edición Palermo? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de Edición Palermo, una serie que tiene ocho capítulos en esta primera temporada, porque ya se ha confirmado que va a haber una segunda, de 25 minutos cada capítulo, un formato que le sienta muy bien, fundamentalmente, al humor que plantea la serie. Claro. La serie plantea que en una ciudad, que sería capital federal, se crea una guardia urbana para lavar un poco la cara de una policía que está muy mal vista. Pero esta guardia urbana pretende ser muy inclusiva, trayendo hacia su interior a gente con varias discapacidades. El tema de la discapacidad haciendo humor es un tema a veces que está ahí, es borderline, digo, ¿no? Por eso decimos que la serie es justamente una sátira de lo que hoy se llama la corrección política, ¿no? Para estos tiempos, si uno pudiera resumir la serie, arrancaría casi como un chiste hoy cancelado, porque diríamos, ¿qué pasa si en una comisaria se reúnen un enano, una chica en silla de ruedas, un ciego? ¿No? Parece esos chistes que ya no van más. El ciego atiende el teléfono, ¿no? Sí. No, el sordo atiende el teléfono. El sordo. El ciego que ordena el tránsito. Tenemos un estandapero que es de Bolivia y que le dicen, vos sos peruano, y que él dice que es sueco. O sea, el humor es tremendo porque bordea un límite justamente de lo que hoy se tiene como la corrección política y que se asocia mucho a la nueva comedia norteamericana. Ese humor que lleva a lo absurdo, ¿no? Que lo vemos absurdo, pero que también hace que los personajes secundarios brillen. Gonzá, la serie se conforma con esto que vos decís, pero hay una historia, ¿tiene gancho la historia? Tiene una historia que le permite estar ocho capítulos, que es una trama policial. Y que yo te diría que es tal vez lo más débil de la serie. Porque ahí tenemos disparos, tenemos un casi muerto, que es justamente el chico que no tiene un cuerpo hegemónico, que termina con un balazo. Y vamos a ver, a tratar de descubrir quiénes son los malos de la serie. Y tal vez para mí es donde la serie más se debilita. Lo tiene que hacer. Claro. Porque se lo va a pedir el algoritmo, se lo va a pedir Netflix. Pero donde más potencia tiene la serie es en ese humor que podría emparentarse también con un chachachá de otra época, ¿no? Un humor que rompe con todos ciertos códigos de cierto humor tradicional argentino. Y que tal vez ver a todas estas personas con discapacidad jugando un juego de una pelota transparente, son los momentos más icónicos de la serie. Gonza, pienso, hay actores que son una revelación que no conocemos, pero también hay otros actores que sí ya son una cara conocida, ¿no? Por supuesto. Está Daniel Händler, que hace como del psicólogo, que es extraordinario lo que hace, que tiene un brazo postizo. Pilar Gamboa es a la que le dicen ruedita, que es una chica que está en silla de ruedas. Entonces, lo tenemos, bueno, Martín Garabal, que es muy conocido por otro sector, ¿no? Del humor. Personajazo, el de Martín Garabal y el otro policía. Que es el policía que arranca corrupto y reventado, después se termina siendo amigo de los de la Guardia Urbana. Está Valeria Lois, que hace como esta ministra de Seguridad, muy emparentada a una ministra de Seguridad que hemos tenido en el país, que es la encargada que quiere con esta guardia lavar esa cara de esa policía. Y el asesino, se me acuerda el nombre de... Carlos Belloso. Carlos Belloso. Un actor de teatro independiente, que después fue al cine, que es un actor muy grueso. También sus cómplices, el Alan Zabak, son gente... O sea, tenemos un elenco de teatro independiente argentino, pero también de mucho reconocimiento audiovisual. Y tenemos, por ejemplo, los guiones a Ignacio Sánchez Mestre, que es un dramaturgo muy importante hoy de Buenos Aires, o a Florencia Dercia. O sea, se armó un equipo poderoso. Bueno, yo agradezco que le haya ido bien a la serie, porque es la gente que uno ve en cotidiano. Me están diciendo que yo spoileé el asesino, pero recordemos que cuando empieza la película, es el sicario que está. Y pasa que hay gente que no vio División Palermo. No ha visto División Palermo, me parece, la gente que está hablando. Y vamos a decir que es lo menos importante de la trama, quién es el asesino, justamente. Lo más importante es el humor que se va volviendo cada vez más incorrecto a lo largo de la trama, pero que de alguna manera termina visibilizando una narrativa de las y los discas, como dirían. Entonces, hay una narrativa de la discapacidad que se la pone como un humor, pero que se la pone en el eje del debate. Y a mí me parece sumamente interesante que la serie haya logrado eso. Incluso hay un funcionario que hace poco participó en una conferencia de Naciones Unidas y llevó el ejemplo de División Palermo porque se tomó el trabajo de poner en escena la cuestión de la discapacidad. Por supuesto. ¿Te incomodó en algún momento alguno de los chistes o no? Y sí, hay muchos. Él, por ejemplo, cuando dice, es judío, y el policía dice, lo podemos considerar una discapacidad. Son chistes muy tremendos, ¿no? Claro. O sea, son muy fuertes. Entonces, pero la serie tiene que estar narrativamente muy bien escrita para que eso no parezca una ofensa. Me parece que hay un montón de lugares donde la serie se sostiene para que justamente, por ejemplo, la crítica a la corporalidad ajena, que está todo el tiempo en la serie, o la crítica a un país donde uno nace, no sea justamente un lugar donde uno diga ¿a qué están ofendiendo? Sino que están visibilizando justamente a ese lugar que no deberíamos ir, ¿no? González, la verdad que una hermosa mirada a la que has hecho sobre División Palermo, una de las series del momento, y que dijiste, ¿va a tener segunda temporada? Ya va a tener segunda temporada, ya están trabajando, Santiago Koroski, su creador. Esperemos que sigan con esta lógica de tratar de visibilizar ciertos temas con humor que a veces no están en la tradición narrativa de la Argentina. Celebro que hablemos de esto y celebro que estás de vuelta, González. Gracias, un verdadero placer estar acá otra vez.